Pero bien, no me he echado yo, yo en el baño volando a maíz, yo en el sangre, yo en el sangre, yo en el sangre, que me probar sin que la tozó, para la barcaría, para la barcaría, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!